El Caballero Caracas Internacional El Caballero Caracas Internacional El Caballero Caracas Internacional El Caballero Caracas Internacional ¡Gracias! 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 El Caballero Caracas Internacional ¿Quién te rompió la totuma? Pon cuidado, Clementina Ayer te la vi sanita Cuando fuiste al aljibe Te testigo esta Manuela El que la partió fue Migue Dile que te la remiende Porque igual no la consigue ¡Gracias! No me digas con tu cuento Lo que quiero es mi totuma Con ella estoy amañado Era toda mi fortuna Dile que te la Manuela El que la partió fue Migue Dile que te la remiende Porque igual no la consigue Oye Clementina Oye Clementina Dame mi totuma Dame la sanita Porque igual la quiero Nunca me la cambies Que me desespera Dame la sanita Porque igual la quiero Oye Clementina Oye Clementina Dame mi totuma Dame la sanita Porque igual la quiero Dame la me a cambies Que me desespera Dame la sanita Porque igual la quiero Dame la sanita Que me desespera ¡Gracias! ¡Gracias!